Música Muy buenos días, este es el Evangelio del día de hoy, domingo 2 de enero Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo Cuando nació Jesús en Belén de Judea, bajo el reinado de Herodes, uno de los magos de Oriente se presentaron en Jerusalén y preguntaron ¿Dónde está el rey de los judíos que acaba de nacer? Porque vimos su estrella en Oriente y hemos venido a adorarlo Al enterarse el rey Herodes quedó desconcertado y con él todo Jerusalén Entonces reunió a todos los sumos sacerdotes y a los escribas del pueblo para preguntarle en qué lugar debían nacer en Mesías En Belén de Judea le respondieron, porque así está escrito por el profeta Y tú, Belén, tierra de Judá, ciertamente no eres la menor entre las principales ciudades de Judá Porque de ti surgirá un jefe que será el pastor de mi pueblo Israel Herodes mandó a llamar secretamente a los magos y después de averiguar con precisión la fecha en que había aparecido la estrella Los envió a Belén diciéndoles, vayan e infórmense cuidadosamente acerca del niño Y cuando lo hayan encontrado avísenme para que yo también vaya a rendirle homenaje Después de oír al rey ellos partieron La estrella que había visto en Oriente lo predecía Hasta que se detuvo en un lugar donde estaba el niño Cuando vieron la estrella se llenaron de alegría Y al entrar a la casa encontraron a la niña con María, su madre Y mostrándose le rindieron homenaje Luego abrieron sus cofres, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra Y como recibieron en sueños la advertencia de no regresar al palacio de Herodes Volvieron a su tierra por otro camino Palabra del Señor De un gran misterio nos habla el Evangelio del día de hoy Y nos dice que la palabra se encarnó y habitó entre nosotros San Juan quiere expresar con esto la fe en Cristo como palabra de Dios Quiere expresar la procedencia divina del Hijo de Dios Quiere expresarnos su influencia en el mundo La influencia de Dios, de Cristo en la historia Posibilitando a todos aquellos que lo acepten por fe ser hijos de Dios Hoy estamos llamados, todos nosotros, desde nuestra vida de fe A tener una experiencia personal con Jesús de Nazaret A coger esa palabra, hecha carne Y a dejar que el Señor nos transforme Para que nos convirtamos en verdaderos hijos de Dios Venciendo toda forma de egoísmo Y crezcamos hasta la dimensión de un ser humano nuevo Todos somos enviados, como lo fue San Juan A ser testigos de Cristo A ser testigos de la luz con el buen ejemplo de nuestra vida Contemplemos con humildad el misterio de la encarnación En una actitud permanente de adoración Ese increíble paso de Dios Expresión extrema de su amor sin límites Por nuestra vida, por nuestra historia No olvidemos nunca Que por amor Dios aceptó revestirse De nuestra fragilidad humana Para darnos vida nueva Vida plena Y finalmente Vida eterna Un gran misterio Del amor de Dios Amigas y amigos Este ha sido un evangelio del día de hoy Tengo un amigo fiel Que siempre me cuida Y amigo